Hey que transagente como estan? Bienvenidos una vez mas a un video para mi canal Y antes de comenzar este video Ay si me da ya metiendo intros a los videos como loco Queria decirles rápidamente que voten Por favor voten en la encuesta que tienen aquí abajo Acerca de lo que se va a sortear En la rifa que estoy haciendo ahorita De 4000 baros Ya teníamos en mente lo de la silla Pero estoy viendo que la gente no esta participando mucho Entonces estoy viendo opciones La opción B es un teclado, un mouse, unos audifonos y otro premio Que juntos formen 4000 baros Igual al precio de la silla Pues para que ustedes se lleven igual Premios, evaluación 4000 pesos Pero eso si El teclado se lo llevaría a una persona El mouse se lo llevaría a otra Los audifonos se lo llevaría a otra Y el otro regalo Este pues también no Otra persona Entonces pues eso Disfruten de esta mega ultra partidaza Que me saque en Bedwars Asi nomas a la puntera grabando Y quedo bien perrona Osea me hice full clean team De todos los equipos Osea todos los equipos Iba de uno en uno en uno Pero ya no les platico más Y les dejo con la partida Entonces pues nada Voten Voten aquí abajo Voten Escojan Escojan a su presidente Digo escojan Un buen premio Entonces pues nada No ¡Suscríbete! 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 No, algo que truene No, a ver Utilidades Acá está Ándelo, usted sí sabe ¿Qué me dio mensaje aquí? ¿De qué? Ok, ok, vámonos Ah, me vienes a tronar a mí el puente Al Alex H le vienes a tronar el puente Hazme el favor Llegale, papá Llegale, vámonos Son muchos, son muchos ¿Me siguen? No Ah, güey, güey Bueno, mínimo, le robé los diamantes Pero sí, pues, sí, estuvo muy difícil Esa, esa incursión Creo que hasta me quedé así bien calladillo ¿No? Ahí bien concentrado Pero bueno Si yo no compro estas babosadas Nadie más las va a comprar Uy, con TNT ¡A la bestia! Ocho de oro Está cara, eh Está cara la TNT Bueno, ya Así que nos vamos Creo que si compro unas manzanillas de oro ¿No? Mejor Excelente Ah, mira Es con todo, eh Esa agüita Está muy bien Muy buena defensa Nunca se me había ocurrido antes No manches No me han visto Qué burro Qué burro, eh A ver, a ver Ay, ay, ay No se la esperan, eh No, bro Esta sí me va a matar Hago la vueltita Y me voy Y me voy corriendo No tres bloques, nene Excelente Ay, ¿cómo das lata? Bueno, pues dame chance De destruirte la camita Oye What? Qué onda, qué onda, qué onda Ya vine, ya vine No manches Ni tengo vida Pum, nene Hasta la vista No manches Ando bien al tiro No seas hablador Tengo tus diamantes, bro Y ya me morí GG No, pues Vamos a ver Qué se cuece Por aquí en la basecilla A ver, qué onda Cómo vamos Muy mal, muy mal Y aquí Hola, bestia Doce diamantes No, está cañón Está cañón Esa onda vital Vamos a comprar aquí Un buen de babosadas Ok, aquí el equipo Sigue defendiendo Yo creo que soy el único Que viene al ataque No, no hay problema Ok, aquí hay diamantes ¿Cuántos hay? Eh, tres No, no, no Tres, tres no Es que estos vatos Van bien lagueados La neta Vámonos Otro más que truena Ahí nomás se escucha En el micrófono Todos los Clicks Que ando dando Espérame Vamos a acomodar Esto por aquí Ok, ok, ok Excelente, excelente La partida La partida Va bastante bien Doce diamantes Ay, catorce diamantes Ay Qué elegancia La de Francia Mira, ya produzco Esta babosada Ok, vamos a comprar Cosas chetadas Vamos a comprar esto Manzanas Eh Ah, no puedo Bueno, ahorita Dos más Otro de oro Por favor Ahí estamos Ya tengo para Una TNT Tres y tres de oro Pues yo creo que Que sí lo saco ¿No? Ahí está Tres para El hacha ¿No? Sí Para el hacha Vamos a cambiarnos Esto de lugar Ajá Para tener esto Más a la mano Y vamos a concentrarnos Porque Aquí el que se distrae Pierde Este Esta babosada No sé quién la hizo Ah, te vas a poner así De nena Te vas a poner así De nena No digo Porque si te vas a poner así De nena Yo me hago aquí Mi torrecita ¿No? Ya sabes Tírale papá Tírale Pues ya sabes Que no puedes Oye Muchas gracias bro Creo que te salió Hasta mal Ándale Tú síguelas Gastando Tú gástalas Tú gástalas Ahora sobres Ahí nos vemos Híjole mano No me dejan No me dejan Ya está nada Pero necesito Que mi equipo Me venga a apoyar Sí bro Muchas gracias Sí bro Attack green Ataquen Los pintos Verdecitos Estos Los Pues sí Son verdes Ok Voy Muy chetado Voy muy chetado Pero Ok Tres esmeraldas ¿Qué puedo comprar Con tres esmeraldas? Eh Ah ok Excelente Esta bosa Está muy chida Ahorita les voy a decir Para qué sirve Pero antes Vamos a comprar Las Las herramientas Ah no Ya no tengo Ándale pues Ándale pues Aquí está Vamos a darle Ahora sí Una manzanita Mínimo Ok Vamos a llevarnos Esto Oye Alex No llevas bloques ¿Quién se murió? Ah pues aquí estás Pinto vato Cochino Ok Vámonos Alex ¿Para qué es el huevito? Alex ¿Para qué es el huevito? Bueno Mira Si se llama Huevo puente ¿Qué hule? ¿Cómo la ves? Oh pues ahora Todos van a llevar Este Me espadas buenas No No seas hablador Ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía Vamos a hacer una manzanita De volada Excelente Ay no me vas a dar chance ¿Sí? A hui hui Vámonos Vámonos a la fregada Vámonos a la fregada Vámonos a la fregada Ya los maté Ya los maté A hui hui Ya triunfamos en el video Gente Un licazo Por eso que No estuvo bien perro Pero Pero si se pudo Ese si es medio Vivaracho No esa no No ahorita todos Van los frenos Ahí está Full Full team clean Oh yes Ok Hola bestia 19 diamantes Vamos a A guardarlos Vamos a comprar manzanas Dame una Dame una En el cofre Ay también En el cofre Venía premio Gracias Vamos a comprar bloques Ay para que se vea De que equipo soy ¿No? Que más Puedo comprarme No pues ya Vámonos Vamos a dejar Todo esto aquí Esta babosada No la neta Y ya más Quedamos O sea Soy el único Que ha eliminado Un equipo Y lo eliminé Completo Bueno Ahí siguen Comprando Hay pvp En la isla ¿O qué? Es que luego Cuando se hace La defensa Tan grande Es malo Porque no ves Si alguien Llega Ahí nomás Shifteando O sea Mira esta babosada Aquí Acabo de escuchar Que se rompió Un cristal Un cristal Ok No bro O sea Destapale Destapale tantito Saben que quieres Defender Y todo lo que tú quieras Pero destapale Un poco Dice diamantes Dice diamantes Vamos Vamos a comprar De esas Para Para hacer Lo que Lo que voy a hacer Ahorita Miren Compramos Todas las que se puedan Ahí está Siete Tenemos Y llevamos Cuatro A ver Bro Dame chances No Pues es que Tu pinta Tu pinta Torre Ahí De control Es neta Que se cayó ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? Hazme el favor ¿Cómo la ves bro? A ver Vámonos Desalojando Un poquito ¿No? Aquí ya les llegó El patrón Ahí vámonos Ya llegó La mera onda Vital Ah Uy uy Otro más Que cae Bajo las manos Del Alex HD ¿Qué? ¿Tú vienes muy Burladito? ¿Qué? Ahí está Nada más Queda el equipo Amarillo Y el equipo Azul Muy bien Muy bien Gente Este equipo Valió por pura caca No hicieron nada Vamos a repetir La jugadita Aquí de Vienes tú Y Compras una Babosada De estas cosas Y vámonos Así mero ¿Dónde está? Ok Aquí está el azul Lo malo Lo malo Es que ya no Traigo El Que ya no Traigo El El huevito Este del puente Y pues lo tengo Que hacer yo a mano Pero pues no nos Aguitamos ¿Verdad? ¿Qué onda bro? ¿Cómo la llevo? Ah Me andas rompiendo El pinto puente Ahorita vas a ver ¡Córrele! Sí Córrele mejor Porque ahorita Viene el Alex Bien enojado Ok Viene uno Ah Este sí trae ¿Verdad? Ah Oui Oui Vamos Ya tronaron Me pega Con el pico ¿Really bro? Quedan dos Ah Ya estoy viendo A uno No manches Pinta partida Bien perrona Que me estoy sacando Ahorita Y toda Me la estoy haciendo Yo porque Mi equipo tal Parece que no hace Nada Ok Corre Correle niña Corre Echidas el último ¿Qué onda bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo la llevas bro? GG gente No pues ahí queda Me la rifé Bien Bien perron En esta partida Espero ahí su respuesta Acerca del sorteo Y pues nada gente Aquí andamos Echándole a las modalidades De Hypixel Con todo Con todo Bueno ya Era como para sacar La emoción Entonces pues nada Espero que os haya gustado Un montón El gameplay La partida No 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 De lujo Se merece Un buen like Si como no Como no Entonces pues nada Nos vemos en la próxima Adiós ¿Qué araña? ¿Qué dice usted? ¿Qué? ¿Qué me la rifé? Simón ¿Qué me la rifé? ¿Qué me la rifé? ¿Qué me la rifé?